Bienvenidos al Club de la Animación de Escardó.com, mi nombre es Víctor Escardó y estamos por aquí, por barra de balizas en Uruguay, en una playa oceánica increíble. Les pregunto, ¿han visto los vídeos de los principios de animación que aplicamos los animadores 3D? Están a tiempo de verlos y participar del desafío de animación. Vamos a extender el plazo hasta el 15 de enero de 2018, que es de allí donde retomaremos los vídeos nuevamente del canal, ahora descansaremos un poco por aquí entre las playas, pero ustedes pueden seguir practicando con estos vídeos y participando de lo que es el desafío de animación. La idea es dar los primeros pasos en el programa 3D, animarse, animar. Muchos de ustedes tienen preguntas, preguntas sobre el mundo de la animación, sobre las películas, sobre estudiar animación, sobre trabajar como animadores, entonces los invito a que en los comentarios por aquí abajo me dejen sus preguntas. Voy a hacer un vídeo especial respondiendo todas las preguntas que pueda y aquellas que tengan mayor interés general. Los invito a suscribirse al canal del Club de la Animación y a acompañarme en el próximo 2018 que se viene muy animado. ¡Hasta pronto!